¿Qué es la venezolana de Venezuela? El exterior que se organiza, que sigue luchando, que no se rinde, que es tan valiente como el que se queda y que sobre todo asume la lucha desde cualquier rincón donde se encuentre. Por eso nuestro partido se toma muy en serio a cada uno de esos perfiles, de esos dirigentes, de esos líderes y de cada ciudadano que sin importar en dónde esté, en cualquier país del mundo, sigue activado por la lucha de la libertad. Y eso es lo que hacemos en Vente. No solo estando en Venezuela, sino también quienes están fuera. Por eso nuestro compromiso desde la coordinación de venezolanos en el exterior, Vente Mundo. Y por eso nuestra invitación a que sigan luchando. Porque si de algo estamos seguros en Vente es que vamos a recuperar la libertad. Seremos un país libre muy pronto. Y vamos a necesitar a todos esos que se fueron, también quienes se quedaron para reconstruir juntos este gran país. Y lo vamos a hacer porque sentimos lo que significa el orgullo venezolano.